¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, no! Le dije que esperara para hacer su aparición triunfal. ¡Bú! ¿Y él quién es? El pequeño hermano del raro amigo de mi más rara hermana. Y tú muy normal. ¡Oye! Si me buscas, estaré allá ganando puntos para llevarme a Martín el delfín mágico. Empleado yo...